Lola, mujer, ¿no rezongues que hay mucha faena por delante como para empezar la moina? Ay, Castilda, que yo no sé si voy a ser capaz de plantarme delante del señorito. No te jeringa, pues algún día tendrá que ser el primero, Lola. No vas a estar dando el esquinazo todos los días. Tú tienes que bajar a casa de tus señores si no quieres que te pongan de patitas en la calle. Sí, lo sé. Es que me timla en las canillas solo de pensarlo. No tienes nada que temer. Tú, cuando tengas delante el susodicho, le dices, pues la verdad, que no puede ser. Aparte de que es imposible. Y aquí paz y después gloria. Claro, tú no ves tan fácil. Y se me enreda con su palabrería y con esos ojos que te han dado. ¿Ojos? Ojos tiene dos como todo el mundo, Lola. Lo que pasa es que tú eres muy blanda. Con lo grandota que eres, eres más tonta que a un tío. Ay, Casilda. Que es que a mí esto pues no me había pasado nunca. Que es que el señorito... Te tiene bebiendo los vientos por él. ¿Quién es tan fino de llamar a la puerta del artí? Soy yo. Antoñito, quiero hablar con Lolita. Padre, amor hermoso. Estoy perdida, Casilda. No le abres. ¿Puedo pasar? Pasar puede que paso, tiene dos piernas. Otra cosa es que deba. La Lolita no quiere verle, lo siento mucho. Lolita, te lo ruego, quiero hablar contigo. Dime por qué no acudiste a nuestra cita. Lolita, más vale que te enfrentes a alguien una santa vez y no se va a quedar ahí para los restos. Déjeme tranquila, señorito. No me pongan las cosas más difíciles. Que no tenemos que hablar usted y yo. Márchese, haga el favor. Por favor. No me pongan las cosas. No me pongan las cosas.